Miércoles y para que estés al día te traigo las tres noticias más relevantes de hoy. En México, el Senado de la República aprobó una nueva ley que obligaría a todos los usuarios de teléfonos celulares a registrar sus datos personales físicos tales como su voz, huella digital y hasta el iris de los ojos. La propuesta aún tiene camino que recorrer pues según los especialistas, atenta contra la privacidad de los ciudadanos. En Estados Unidos, Televisa y Univision anunciaron este martes la alianza entre ambas televisoras con el objetivo de competir contra las principales plataformas de streaming como Netflix y Amazon. La empresa afirma que tendrá el catálogo de contenidos más grande del mundo. Y de nuevo en México, Lauriane Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y conocida por ser la autora del libro Un Daño Irreparable, en el que critica duramente el manejo de la pandemia en México, declaró a CNN que la vacuna patria contra el coronavirus pudo haber sido hecha en laboratorios de Estados Unidos. Ahora sí, ya estás informado rápido y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!